Bueno, a ver, yo les voy a preguntar algo. ¿Vieron desde el primer programa, desde el 1? A ver quién se sabe las respuestas. ¿Ok? A ver quién, a ver quién, a ver quién. Soy mío, soy mío, soy mío, soy mío, soy mío, soy mío. Ok. No decretes eso, porque le dices a tu, a tu cabeza, que es un día y se dice, pero es un día y a partir de hoy, o a lo mejor de hoy. Bueno, a ver, a ver, pregunta, pregunta. ¿Qué canción cante en la audición ciega cuando elegí a mi coach? No, 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 sí, todo para qué, pero después cante casi tú una canción. Ah, el último viernes. El próximo viernes. El último viernes. El último viernes. A ver, que la cante, que la cante. A ver, que la cante. Y yo que fuera cáncer. Cántela, Lle. Y yo a mí le robo un beso a tu boca. Y dejas de creer que soy poca cosa. Y ya. No, dice que ya había la audición, pero era la mamita. Y se pasó el sombrerí, ¿tú me veo? Ah, sí. Me acuerdo de todo. Se sabe de los diálogos y todo. De todos los videos. La famosa antigua es Nadia en la Corte. Así que hay que darle aplauso para ella. Porque desde que antes de suena la voz, ya te gustaba música, ¿verdad que sí? Y yo, pues ya lo tomo así. Te agregué, tú saliste el 11 de septiembre, 12 y el 13, te agregué. Mentira, el 12, el lunes. ¿Al Facebook? Al Twitter. Ah, desde el Facebook. Porque luego salió una entrevista de unos amigos que les van a seguir felicitándote. Y ahí le hicieron tu Twitter y yo. Ah, ¿qué pregunta? A ver, otra pregunta. Otra preguntita. ¿Cuál fue la segunda canción que canté en el segundo show en vivo? No, en el segundo show en vivo. Ah, el cielo se fue. En el segundo show en vivo. Ah, el segundo show en vivo. No, sí, sí, sí. Cielo, se fue la de cielo. Que deberías de fallar. Lo que pasa es que... No he dado los diálogos. Ella, ella, ella dice la respuesta pero la dice incorrecta y ella le roba la respuesta correcta. Acabé todas las canciones, ya nada más quedaba esa. No sé si sepan que la canción de cielo fue mi primer canción que canté en la vida. Así, así, sí. Y la primerita, la primerita. No, la primer que canté fue cielo. Ah, ok, ok. La primerita. Sí, sí, sí. Y miren, mi carrera en la música empezó en una rondalla de una escuela. Oye, ¿y por qué no pudo estar yo en la rondalla? Porque él también estaba en la escuela pero todos estamos juntos en la escuela. Los amigos todos estamos desde chiquillos. Y la directora no lo quiso dejar entrar porque dijo que iba con una manzana podrida. A descomponer. Porque yo era, yo era un desastre en la escuela. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, otra pregunta más. Este, ¿qué canción iba a cantar el día de la semifinal? Que no la pude. Por eso no pude. Ah, sí, sí, sí. Bueno, a ver, otra, otra más. ¿Con qué compañera me besé? Ah, yo no sé. Bueno, fueron. A ver si es cierto porque con eso de que no. Yo sí sé, yo sí sé. Espérate, yo sí sé. ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo decir? Yo sí sé. No, es que no nomás fue una. No, yo sí sé. ¿Con quién? Ana, dame a Ana. No, es que no les puedo dar que mono a mi compañera. Bueno, mandenle saludos a la chica que crean. ¿Qué? Le mando a la chica que crean. A ver, a la chica que creas tú. 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 Bueno, con el kimono y con alegrado. Con alegrado. La verdad es que tuve un romance muy fugaz con Jenny, la lindy vaga del metro. ¿En serio? Este, bueno, a ver, otra pregunta más. En qué canción, o sea, ¿cuál fue la canción en la que canté con banda? Con banda en vivo. Ah, sí, por favor. Sí, 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 sí. Este... ¿Se acuerdan de la rock? ¿En telupido? ¿En telupido? Era guindo, era guindo. Era guindo, era guindo. Ella es la que contesta bien a todas las respuestas. Y ella es la que intenta hacer cuando está bien. Nadie no vio los programas. Nadie nada más sabe los puros diálogos. Bien, ¿podrías? Pásalo, pásale. Bueno, a ver, este... ¿Si quieres darle? No.